Lo mejor que podemos hacer en este tiempo es ignorar a la gente pez y seguir con nuestras vidas. ¿Por qué? Yo me siento alegre porque ya aprendiste, Anitta. ¿Por qué? Porque no vale la pena ir a hueler miércoles tres días por una persona que no vale la pena. Y ella va a andar feliz, campana. Pudiendo uno no meterse en problemas. Ahorita no te van a meter tres días, te van a meter ahí a 9-11 y de 9-11 te van a mandar para ahí a investigarte y no te van a dejar cosas delictivas. Así que mira, así que mira, mira, uno respira. Sí, pero si la están hurgando y la están tirando indirectas no se va a dejar. Y nada, yo iba, mira. No, espérate, espérate. No, pues por eso está la ley. Uno va y le dice, esta fulana de tal que está molestando la vida. Póngala quieta o la voy a poner yo quieta. Porque si no, yo después no voy a responder. Así se habla y hace una denuncia y así. Y los hombres en pleitos de mujeres no se meten. Los policías cuando... Los policías cuando dicen, dos viejas se están dando ríos hasta aquí en la calle. Ahí sí caen rapidito. Ah, pero no dejan que al hombre le quede después a la vieja porque ahí ni aparecen. Ajá. Por experiencia. Ok. Se metan a robar a tu casa y vos los llamaste. Ah, no, pero no va a ser una denuncia de que están dando días duros en la calle porque ahí les aparecen. Así ve. Pues sí, entonces pásenme el número. ¿De quién tiene? ¿De los de otro dancito? Sí, me lo paso, por favor. Yo te lo paso. Vaya, ¿y qué pasa con papá? Ah, pues yo vine a comprar. Con lavar es que tú has medido, serás medido con una cuarta más, dice el Señor Jesucristo. Y así dice la Biblia. Sí. Sí. Pero como yo no soy el Señor Jesucristo, si Dios perdonó, yo no. Él es santo, yo no. Hay que amarnos unos con los otros, dijo el Señor Jesucristo. Sí, pero hay unos que no se pueden amar, viquita. Dijas allá de Jesucristo. Si te dan una mejilla, ponla. Ah, pues bien. No, a perecer a Dios, yo no. Y a los señores Jesucristo le tiraron pedradas y él se dejó, usted igual. Ah, pues venga pues. Sí. Anita, dice que si el Señor Jesucristo le dejó tirar pedradas, uno también. Ahorita salgamos a la calle, la voy a tocar a pedradas. No, yo le iba a decir que yo le iba a grabar a la receta de una trompada. Como ella dice que va a poner la otra mejilla. Entonces, ahí veía. Comenzamos, a ver si es verdad. Comenzamos, a ver si es verdad. ¿Cuál mejilla quiere? Esa. Yo sé que aquí es show. Hoy si no vamos a callar, vaya a contar tu versión. A ver, ¿qué pasa? Familia tenemos que hablar, diga usted también. Familia tenemos que chambrillar. Yo vine al suple. Eso fue ayer en la tarde. Yo vine al suple y no andaba sola, andaba con el vecino. ¿Vos? Sí. Pero tienen valor para hogares tan más y traen. Pues ya vas a ver. Pues el vecino iba adelante. Porque él iba a comprar una medicina y no sabía ni cómo se llamaba, cómo es enfermo el chipote. Entonces yo le dije que yo le iba a venir a enseñar y es que queda. Entonces él iba pasando adelante y de repente aquí aparece el diablo aquí así. Y tenía espacio para pasar ahí. Ah, no, si viene la zorra Iñácia. Aquí la viera así. Entonces vine yo. No, pues me quedé viendo. Y estaba lleno, había gente. Me quedé viendo las cámaras de frente. Y me paré y me dio risa y le dije así. Pobrecita, le dije yo. Estás fe, le dije yo. Ardida, le dije yo. Y pues entonces... Peleando, hombre. ¿No me va a dejarle? Ah, pues ya va a ver. Entonces. Y solo agachó la cara. No, yo no ando peleando, hombre. No, ella. Ella, ella. Yo no, porque... Vos fuiste... Vos fuiste el oficial. Exacto. Ella fue la amante. Exacto. Y aquí hay un dicho que se te deja con el... Si mire este video, hasta usted la va a venir a agarrar del pelo, Maitra. Es que no. Yo le voy a decir algo. Es que el dicho está claramente aquí la mujer que se queda con el mujeriego pierde. 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 Pues ella se quedó con el mujeriego que le aprovecha. Mire, ¿sabe por qué? Supongamos que yo soy la propia mujer. La esmeralda es la amante. Yo vengo y yo digo, ay, no quiero a este hombre porque tiene otro. No soy suficientemente mujer. Pum, lo dejo. La esmeralda va a estar contenta porque ella va a estar a entrar a la casa como la señora. Pero el puesto de amante queda libre. Pues el puesto de amante queda libre. Para cualquiera. Y eso es lo que no entienden las amantes. Porque si tiene hasta la propia mujer, está el amante. Y lo peor, ¿saben qué? Y aparte la mujer no cuida, le la traje. Que la pobre tonta, la pobre pela, pobre idiota. No te emociones. Está traumada. Mire, ¿verdad? La misma niñera es la que le está comiendo el mandado. Es de los palmitos, la chava. Y la misma niñera que tienen es la que... Con el marido. Pues sí. Pero es que ese hombre es un picaflor completo. Usted, quien no conoce de macho. Y comen juntas. ¿Estás viendo? Y... Y... No me eches. Pues sí, comen juntas. A veces hasta duermen juntas ahí. Porque hasta... Hasta le han arreglado en su cuarto ahí. Para que la mujer se quede ahí cuidando a la niña. Y... Y la mujer anda perrito abajo con la niña. No hay peor cosa que andar peleando un hombre mujeriego. Mujeriego. Sí. Bueno, para nada. Pues entonces... Que no sirve. Yo... Yo llegué contando la historia en la casa y me dijeron... Bueno... ¿Y usted por qué se dejó? Me dijo... Ajá. Vaya y agárrela del pelo y sáquela para afuera. Ajá. Sí, sí, Esmeralda. Así tenía que ser. Le digo yo... Pero es que... No. Hay mucha gente... Para que la andas jodiendo. Cuando a usted le echan el hombre es porque quieren pleito. No, no, no. Ah, entonces... Ajá, ajá. Sí. Le dije yo... Pues va, de hecho lo vamos a hacer y vamos a ir otra vez. Ajá. Voy a ir. Ahí trabaja. Ahí estás, ahí trabaja. No, no, no. Entonces... Maitra, Esmeralda. Te estoy dando un consejo valioso. Pero como vos sos de las mujeres que no oyes, pásatelo por el Junene y yo no he dicho nada. Sigue, Esmeralda. Oíme, oíme, oíme. Sí. El detalle es... Ay, no me duele la pata todavía. Que yo no me meto con ella. Por eso. Ajá, yo no me meto. Pero es ella la que me chunguea. Yo no quiero en el pasamo. Ajá, es ella la que me chunguea. Entonces yo simplemente le puedo hacer el favor de irla a sacar del pelo, la saco para la calle. Y decirle, ¿qué, qué? Ajá. ¿Qué, qué? A la calle. Y decirle, va, ahora decime... Y ponle las grandes tetas así. Sí, ahora decime, ¿qué es lo que vos querés conmigo? ¿Por qué me andas chifleteando? ¿Por qué me pasas llevando? ¿Qué? Es que es del momento que alguien se la pasa topando. Así como lo hizo con ella porque quiere bronca. Sí, sí. Y yo sé que... Ay, la está buscando ella. Sí, y la anda buscando. Ajá. Ella es la que la anda buscando. Y yo no me meto con ella. Y si yo quisiera arruinarla... No me hagas esa cara que yo sé que ella me está haciendo... Aquí se hace la víctima. Sí, pero yo sé que si ella estuviera en esa situación no se deja. Porque nadie va a ser trapeador de nadie. Y menos, Ana. No. Comale, tú y yo somos de las mismas. No, yo ya me eché pa' atrás. No. No, yo ya me eché pa' atrás. Sí, ya cuando alguien le tira una indirecta o se la anda queriendo llevar en la calle es porque ella quiere pleito y anda buscando. Y hay que pararle un alto a la gente porque si no toda la vida la van a agarrar de su porquito. De su porquito. Esos consejos daba yo antes, pata. No, ya cambié. Ya me persigüé. Entonces, usted no tiene que andar buscando pleito. Pero si la buscan, no se tiene que dejar. No te vas a dejar, obviamente. Yo siento que... No sé cómo reaccionaría porque hace tiempo no me buscan un pleito. Sí. Pero si te buscaba. Pero es de mecha corta, así que no diga que no. Es de mecha corta. Sí. Y yo sé que si alguien se la... No vas a reaccionar bien. Aunque no fuera el pleito con vos, aunque fuera con este nana que tienes aquí, yo sé que te metes. Ah, no. Yo me... No. Como yo sí me metiera fuera que fuera dos contra uno. Pero si solo es una contra uno. Debe hablar porque mire yo hasta de enemiga me hice de una julana por ahí porque no la... Porque habló de ustedes. Está bien. Nosotros también nos hemos... Ajá. De fulana porque hablan de usted. No nos gusta que le hablen de usted. Ajá. Y nosotros decimos, eso es porque usted no la conoce. Porque andaba diciendo que usted que era que se la picaba. Ah, yo sí, dígale. Sí, sí, dígale. Es una mujer súper delicadísima, Diana, usted. No, yo sí, digo, tenga algún problema con Viquita. Yo siento que si ella no tuvo la culpa, sí me metiera. Pero si tuvo la culpa... Ajá, no. Pero si la dejara... Pero si la dejara... No lo es apartarla. Si la dejara una a una, pues ya fueran dos, ya ahí sí ya venga la que quiera. Porque yo sí le he dicho a mi mami, yo también. Bien, yo por vos puedo dar todo. Me puedo rebocar con quien sea. Ajá. Porque hasta me he puesto ya hasta... ¿Para qué le me da jampada con un tío? Porque teníamos un tío en la casa y así todavía no le he contado. Entonces, este, le digo, yo me puedo agarrar con quien sea que te venga a joder. Media vez sea que te vengan a buscar y te molesten a vos. Pero si voy, ya sos una mujer ya vieja, ya sabes, para evitar problemas. Y yo voy a seguir buscando problemas. Pues que vengan a darte en la trompa a quien te quiera venir. Por eso, es que el que busca problemas encuentra. Para después reírse. Ajá. Pero le digo, pero si te vienen a molestar a vos, entonces ahí salto yo. Entonces, no es lo mismo, pues la están jodiendo a ella. Entonces, si ella anduviera jodiendo, si le dijera yo, mire, maitra, si le llegan a devanar en la calle porque anda de peleonera, ni modo, maitra. Ahí le voy a dar unos días para que no venga a grabar. Y lo mismo le he dicho a mis hijas. Usted en la escuela no se deje. Ponga pieja primero con la profesora. Si la profesora no resuelve, resuelva usted. Y si ya cuando la profesora le mande a llamar, diga que me manden a llamar a mí, que yo me resuelvo con la mamá del cipote o de la cipota. Porque no hay ningún problema. Es que eso es lo que vamos. No estamos buscando pleito. Simplemente defenderse. Sí, exacto. Sí, maitra, pero tranquilízate. Yo no te quiero ver allá oliendo tres días en miércoles. No, porque ya es mayor de edad, ya son adultas, con hijos. Pues por eso, porque son adultas, con hijos, no tienen que hacer problemas, como le dicen a eso vos, problemas en la calle. Entonces, maitra, usted tiene que ser civilizadamente y hablar con ella. ¿Qué es lo que te pasa? Si quieres que te baje los dientes, decímelo. Salí afuera. Párele hasta aquí o si no yo la voy a devanar. O si no yo le dé un poco de los pelos de escoba que se encarga. Ajá, así. Porque fin, que una vez yo, en aquel tiempo, cuando era más agresiva, ya no, ya cambiaba bastante. Sí, cambiado. Sí, porque yo le digo que ya le calaron los consejos, gracias a Dios. En aquel tiempo, cuando estaba en la escuela y me buscaban, una vez me fui a agarrar y salimos de la escuela, andaba uniformada. Y las bichas iban, en la mañana tenían, eran de tercer ciclo, tenían una actividad y andaban de particular. Y yo andaba uniformada. Y entonces, comenzaron a chifratear y me dijeron, me pasaron llevando cosas y como esmeralda abajo. Entonces, solo salí de la escuela y las esperé, entonces yo sabía que no iba a pasar. Y ahí estuve y le dije yo, vaya, ¿quién de las dos tiene problemas conmigo? Que me lo diga, reventemos los cinco ahorita mismo, porque aquí no me gusta que me pase llegando mucho menos, que me tire indirectas. Y me dijo, no, me dijo, porque yo respeto el uniforme. Ah, respetas el uniforme, le dije. Y como yo andaba, siempre andaba con un centrito o pecherita, me quité la camisa, la gente. Y a la mía, papá, ya démonos, perca. Y me dijo, no, me dijo, que andas la fue el uniforme, no te llamas la atención, me dijo. Pues más tarde abajo, le dije, no vas a ir a la escuela, le dije, aquí te voy a esperarle. Llegué, pero no estaba a la bichita, fue por otra calle. Que de bruto iba a estar ahí, esa no regresa ni por el vuelto, hija. No, hay gente, yo le voy a decir algo. Hay gente que si nunca se le, uno puede ser muy tranquilo y tal vez es feo ser como, como revoltoso uno en andar haciendo escándalos en la calle, porque esto es feo, honestamente. O sea, usted tiene que conservarse. Pero, por eso, ajá, pero si uno todo el tiempo se deja de la gente, todo el tiempo lo van a andar como trapeador. Exactamente. Para allá y para acá. Es verdad. Hasta que no les pongan algo y se den cuenta, no, esa mujer se debe dar cuenta que yo ando hablando, me va a venir a reclamar. Ajá. Es verdad. Ni modo, ustedes, gente, eviten los problemas más que puedan. Y los hombres son los que menos pueden hablar, no quiero ninguna crítica aquí, porque ellos son los más peleoneros, los que no soportan ni que les digan algo. Sí. Porque los hombres son más de mecha corta que uno de mujer, sí, bien, la mayoría de hombres son peleoneros, no se les puede decir nada. Hay hombres apasionados. Y hay hombres que solo para estar metidos. No, hay hombres que es tranquilo y callado, pero no habla tanto, el trancazo de decir de un solo. Sí, 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 pero hay otros que solo para estar metidos, sirve. Solo para hacer de poques o no sé qué, poques aquí, poques comer, no puede venir, puede venir, y nunca se dan, y yo esperando a que se dejen. Ah, es que así como hay mujeres, así hay hombres también, gente, eso es parejo. Ah, no, y esta es pintura o es jabón, pintura y una. Mancha, eh, de cloro. No, de cloro, no, porque fuera de Chelewa. Y acá, yo la metí en cloro y no se mancha. Ah, de verdad. Bueno, y hasta aquí llegamos con el video, ¿verdad? Ay, ya está calcón de abajo. Sí. Esos son mis consejos para la Maitra. Sí, yo ahora les dije, si la Maitra me la les ponen a grabar porque está por allá, ni modo, no me quiso hacer caso a mí. Sí, yo estoy mirando a mí. Un cadamelo, yo ando. El calzón, yo ando a copirle calzón, no estoy viendo, con este gran calor. Viquita, eres tú. Excuse me. Viquita, eres tú. Excuse me, ando macho. Nos vemos hasta la próxima. Ah, bueno.